¡Suscríbete! 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 Nada, no solo fui con nada Y eso que tú me decías Que me amabas, que me amabas Pero nada, nada Y eso no fui tu nada Y yo solo fui esa mujer Que te gusta Yo soy para ti Nada, nada, tú eres una amiga Nada, esos pasos que tú me decías Nada, ya no le damos nada Nada, yo solo fui tu nada Nada, eres abobazada Nada, yo solo fui tu nada Nada, eres abobazada Nada, eres abobazada Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.